Saludos estimados amigos les habla Javier Martínez estamos por acá nuevamente en el curso de React utilizando Material UI este es el video número 4 de esta serie en esta ocasión vamos a tomarnos este video número 4 te había dicho en el video pasado que íbamos a comenzar con la página principal de lo que es nuestra primera aplicación Recipe Sharing App pero en esta ocasión vamos a introducir un material como son los botones, layouts y grid ok, entonces vamos a tratar de hacer una práctica previa a lo que será el uso de estos componentes o de estos conceptos en lo que será la página principal del proyecto Recipe Sharing App muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a quedarnos en este proyecto pero vamos a organizar lo que es la práctica en una carpeta aparte entonces vamos a crearnos un new folder donde vamos a llamar a esta carpeta o a este folder Practices aquí dentro de Practices vamos a crear los siguientes archivos clic botón derecho y comenzamos button demo.jsx vamos a ir cerrando esto de counter, esto de greeting y el app jsx si lo vamos a dejar pero con algunas modificaciones porque es el punto de entrada y obviamente tiene que llamarnos a esta carpeta que vamos a crear aquí creamos un nuevo archivo que se va a llamar box demo.jsx el otro archivo lo vamos a llamar grid demo.jsx y otro más uno final que lo llamaremos Practices.jsx perfecto, entonces vamos a irnos a la parte de Practices aquí en Practices vamos a colocar lo siguiente import react from react como te dije esto es por seguridad vamos a colocar la estructura básica aquí donde vamos a colocar el import de los demás componentes que vamos a ir creando pero necesitamos por ejemplo una estructura básica que me diga function Practices y aquí lo siguiente return y aquí dentro del return vamos a colocarnos un div este div va a tener un h1 un h1 test así así obviamente aquí voy a comenzar a pasar cada uno de los componentes que voy a ir trabajando Practices Entonces tenemos ya Practices aquí, vamos primeramente a trabajar con Button Demo, bueno obviamente, vámonos aquí a app.jsx porque necesitamos darle a esto llaves en comentarios. Si no, aquí vamos a retornar, incluso este DIP lo vamos a eliminar, vamos a retornar el componente Practices. Así, Practices. Hasta los momentos, si yo ejecuto la aplicación, me debería mostrar Testing MWI Components. Perfecto. Esto es lo que quería lograr. Esto podemos cerrarlo. Aquí nos quedaría Practices. Vamos a pasarlo para acá, para esta pestaña. Y nos vamos a concentrar aquí en Button Demo. Comencemos explorando los botones de Material UI. Aquí vamos a ver cómo funcionan las propiedades clave como Variant, Color y Size. En Button Demo vamos a escribir el siguiente código. Import React from React. Si quieres esto lo colocas y no lo omites. Import Button. Arroba, MWI, Material, Button. Entonces, comenzamos aquí, Function, Button, Demo. Aquí vamos a colocarle aquí el Export. Esto deberíamos utilizar el Atajo para tener la función ya creada. Ya para el próximo video, reviso. Button Demo. Button Demo. Aquí en Function vamos a colocar lo siguiente, un Return. Aquí un Div. Y vamos a explorar estas características. Button. Mira a ver. Button. Esto ya lo habíamos visto. Variant. Pero vamos a repasarlo. Variant Contained. Color. Primary. Y bueno, aquí le vamos a colocar Primary. Primary. Ok. Vamos a copiarnos este botón. Un par de veces más. Y vamos a cambiarle aquí. Y vamos a cambiarle aquí. En el Variant vamos a colocarle Outlined. 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 Así. Y en el Color vamos a colocarle Secondary. Aquí en el texto Secondary. El último sería Variant Text. El Color. Aquí vamos a indicarle que sería Success. Y aquí el texto sería Success. Perfecto. Entonces aquí tenemos las características. Entonces. El uso de Variant se utiliza para cambiar el estilo del botón. Si. Vamos a ver esto en el Practices. Y aquí vamos a llamar con un Import. Button Demo. Ahí lo tengo. Y luego cargo aquí a Button Demo. Muy bien. Vamos a ver la salida. Ahí tenemos. Testing. MUI Components. Aquí tenemos el Primary. Nota que el Primary es un color azul con una letra blanca. Se puede ver que el Contained significa que está relleno. El color es relleno. Mientras que el Outlined. Este que ves aquí. El Outlined. Es sin relleno. Sin color de relleno. Cuando se le coloca el Variant Outlined. El Secondary es un color violeta. Ok. Mientras que el tercero sería el Success. Y sería Simple Text. Es un botón. Es un botón. Nota que es un botón. Pareciera más bien un link. Pero. Es un botón que si le dejas el Contained. Va a salir color verde. Si le colocas aquí en vez de Variant. Contained. Va a salir color verde. Y es un botón ideal. Para aceptar transacciones. Aquí es Success. Si. Entonces bueno. Aquí vemos las características. De estos. Tres botones. Contain. Outlined. Y Text. Primary. Secondary. Success. Con los colores. Entonces bueno. Allí tenemos. Una práctica. De lo que tiene que ver con el Button Demo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos da un. Tiempo acá. De cubrir. Por lo menos. Lo del. Si. Y dejamos entonces. Lo de. Grid. Para otro video. Para no hacer el video. Tan largo. Vamos a concentrarnos aquí. En el. Box. Demo. Aquí vamos a ver. Como se. Trabaja con. Que es una herramienta. Flexible. Para estructurar. Y aplicar. Estilos. Básicos. Vamos a practicar. Creando aquí. Un componente. Estilizado. Import. React. From. React. Importamos aquí. Box. From. Vamos a importarlo. Desde. Arroba. Mui. Slash. Material. Slash. Box. Otra vez. Function. Box. Demo. Y vamos a hacerle. Un. Export. Export. Default. Box. Demo. Muy bien. Aquí. El. Return. Vamos a ver aquí. Las. Características. De este. Box. A ver. Le decimos así. Box. Disculpa. Es. Así. Box. Le colocamos. S. X. Va a ser igual. A. Doble llave. Y le coloco. Padding. 20 píxeles. El 20 píxeles va dentro de. Comillas simples. Padding 20 píxeles. Podemos colocarle otra propiedad. Que es. Background. 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 Esta que ves aquí. Ve que. Lo sugiere. Automáticamente. Y aquí sería. Light. Blue. Aquí tengo. Light. Blue. Coma. Y bueno. Text. Align. Dos puntos. A ver. Center. Sí. Text. Align. Center. Perfecto. Entonces. Aquí. Simplemente. Vamos a cerrar. Este box. Lo que pasa. Es que aquí. No hemos cerrado. Ahí. Entonces. Es. This. Is. Is. Styled. Box. Esto lo que significa es. Este es un box. Estilizado. Vamos a ver. Como se comporta esto. En la aplicación. Aquí. Practices. Llamando a. Practices. Vamos a llamar. A. Box. Obviamente. Tenemos que importarlo aquí. Import. Box. Eh. Box.demo. Sería. Box.demo. From.box.demo. Y aquí. No iría. Box.demo. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a ver. La salida. A ver. Que tenemos por aquí. Que nos faltó. A ver. Box.demo. Ahí vemos. Nota. Que aquí. Tarda un poquito. En. Actualizarse. Después que guardamos. Actualizamos. Y. Aquí. Me dice. Que. Las. Que nuevas. Dependencias. Fueron optimizadas. Para mostrar. Este cuadro. Que ves aquí. Este cuadro. Es. This is styled. Box. Esto es lo que acabamos de hacer. Pero utilizando estilos. En línea. Entonces. Ya te das cuenta. Como material. UI. Nos da. Esa. Característica. Que es. Bastante. Agradable. Y. Es. Bastante. Fácil. Trabajarla. Si. Sabemos. Como. Es. Que. Va a utilizar. Dame. Un. Chancecito. Aquí. Revisar. Las. Notas. Tenemos. Aquí. El ejemplo. De grid. Ahí. Me gustaría. Pasar. De una vez. Al ejemplo. De grid. Porque. A ver. Lo que nos viene. En la otra práctica. Es. Un poquito. Más. Complejo. Y nos va. A. Requerir. Que. Tengamos. Estos. Conocimientos. Previos. Entonces. Para no hacer. Un video. Nada más. Para esto. Vamos a. De una vez. A incluirlo. Aquí. Import. Grid. From. Aquí. Sería. MUI. Slash. Material. Slash. Grid. Grid. El otro. Sería. Import. También. Voy a. Importar. Box. Para que. Puedas. Ver. El uso. Del. Grid. Necesito. Ambos. Por lo. Menos. En este ejercicio. M.U.I. Material. Y. Box. Perfecto. Function. Grid. Demo. Muy bien. A ver. Y. Aquí. Va. Nuestro. Y. Aquí. Nuestro. Export. Default. Grid. Demo. Muy bien. Vamos. Entonces. A trabajar. Aquí. Mira. Comenzamos. Con. Grid. Y. Vamos. A. Trabajar. Con. Una propiedad. Que. Se llama. Container. La propiedad. Container. Me. Da. Eh. La. Oportunidad. Aquí. Container. De. Colocar. Un. Spacing. De. Dos. Ya. Vamos. A ver. Qué es esto. Si. Este. El. Contenedor. De. Grid. Container. Lo. Que. Queda. Más. Externo. Ahora viene. Item. Grid. Item. Quise decir. Grid. Item. Aquí. En. Grid. Item. Voy. Colocar. X. Y. Luego. 6. Estas. Serían. Las. Columnas. Perfecto. Aquí. Voy a. Colocar. Un. Box. Ya. Sabemos. Como. Funciona. Pero. Vamos. A repasarlo. S. Disculpa. Aquí. Van. Las. Dobles. Llaves. Y. A ver. Background. Color. Background. Color. Dos. Puntos. Light. Coral. Así. Light. Coral. Coma. Padden. Dos. Puntos. Veinte. Píxeles. Y. Aquí. Le. Coloco. En. Texto. Column. One. Columna. Perfecto. Ahí. Tenemos. Entonces. La. Columna. Esto. No. Lo. Importado. Si. Ya. Lo. Vamos. Lo. Lo que. Hacemos. Es que. Tomamos. Estas. Son. Las. Seis. Primeras. Columnas. Y. Ahora. Vamos. A. Tomar. Otras. Seis. Y. Le. Colocamos. Aquí. Le. Colocamos. Light. Green. Padding. 20. Y. Columna. 2. Perfecto. Ya. Lo que. Tenemos. Que. Hacer. Es. Simplemente. Importar. Esto. A. Practices. Y. Ver. El. Resultado. Entonces. Import. Y. Aquí. Llamamos. Simplemente. A. Grit. Componente. Grit. Lo. Tenemos. Vamos. Entonces. A. Cerrar. Aquí. Y. Vamos. A ver. Si. Todo. Bien. Vamos. A ver. Que. Tengo. Un. Si. Se. Corrigió. Por. Aquí. Abajo. Aquí. Se. Corrigió. Vamos. A ver. Este. Es. El. 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 Como. Te. gar. El. 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 De. Lo que. El. 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 Te. es que me quise tomar este video número 4 para realizar esta práctica personalizada y aislarla como te puedes dar cuenta de lo que es nuestra aplicación, lo metimos en una carpeta de prácticas y allí pudimos realizar este video número 4, si te gustó este video por favor regálame un like para que otras personas puedan beneficiarse de este contenido, si tienes alguna observación, alguna duda o alguna sugerencia puedes hacerla llegar en la caja de comentarios, te habló Javier Martínez y nos vemos en el próximo video, hasta entonces.